...canzas y peleas y traen sus partes cómicas, ¿no? Como lo de la nacha, ¿se divirtieron? Sí, sí, muchísimo. Nos divertimos muchísimo, esa es la realidad, es una historia muy divertida y yo creo que todos nos divertimos muchísimo así. Oye, ¿cómo se llevaron manejando las pistolas, la vestimenta, las botas? ¿Anécdotas que hayan vivido? Pues nos prepararon para todo esto. Todos personalmente hicimos un trabajo de investigación, primero porque sucede en los 70s, después porque la mayor parte de nosotros no somos del norte de México, entonces pues yo de manera personal tuve que aprender cómo se habla en el norte, cómo visten en el norte, cuáles eran las costumbres de aquel entonces, ¿no? Y luego nos dieron un curso a Sara y a mí de manejo de autos, nos enseñaron a derramparlos, a manejar a la reversa y girar, un curso de armas, también es el caso de todos los que manejamos armas. El caso es que no hacen...